A través de las plataformas virtuales de la organización Miss Team Nicaragua se dio a conocer detalles del concurso que para este año y debido a la pandemia de la COVID-19 se realizará de manera televisiva. La Miss Team Nicaragua y cada una de las jóvenes que han portado nuestra banda y que han representado a Nicaragua a nivel internacional, sé que han sido entes de cambio en sus comunidades, en sus colegios, en sus universidades. Las jovencitas que desean formar parte de este evento, la convocatoria está abierta y uno de los requisitos son ser nicaragüense, tener la edad entre 14 y 18 años, además de tener una estatura mínima de 1.65 metros y lo más importante, contar con el permiso de los padres o tutor. Todas las jovencitas que desde ayer o desde antes, desde inicio del año me han estado preguntando, quiero decirles que pueden encontrar todos los requisitos visitando nuestra página web, visitando nuestras redes sociales, estamos ahí siempre respondiéndoles, pendientes de todas sus solicitudes, sus preguntas. El objetivo de Miss Team Nicaragua no solamente es ser una escuela de belleza juvenil, sino también uno de sus principios es preparar a la futura reina en sus diferentes facetas, con el fin que ésta sea una digna representante a nivel internacional. Nosotros queremos jóvenes con propósito, nosotros queremos que ellas puedan descubrirse, que puedan entender cuál es el propósito de ellas como jóvenes nicaragüenses y el propósito que ellas tienen para Nicaragua. Para ello, se deberá realizar un casting con el fin de conocer a las candidatas. Posterior a este próximo sábado 10 de octubre, se realizará la elección final con una coronación que se llevará a cabo en el Teatro Nacional Rubendarío y se transmitirá en vivo a través de Canal 8 a partir de las 6 de la tarde. Para TV Noticias, les informó Samantha Molina.